La Defensoría del Pueblo se unió a las protestas sobre lo ocurrido la semana pasada en La Guajira con el evento político armado que llevaron a cabo las FARC. Una de esas reuniones tuvo lugar en un colegio de la localidad, lo cual transgrede el derecho internacional humanitario. Según el DIH, ni las escuelas ni ninguna construcción que pertenezca a la comunidad pueden ser utilizadas por ninguno de los actores de un conflicto. Luego de que el presidente Santos diera por superado el impase de proselitismo político por parte de las FARC, ocurrido en el corregimiento de Conejo en La Guajira, la Defensoría del Pueblo denunció que el grupo guerrillero atentó contra el derecho internacional humanitario. Que dentro y fuera del establecimiento educativo hubo personal fuertemente armado, los cuales acompañaron a los delegados que encabezados por Iván Márquez instruyeron a la población civil y distribuyeron propaganda política alusiva a la visión propia que tienen del proceso de paz. El lunes la Defensoría recibió la denuncia y luego de la verificación concluyó que las FARC sí cometieron infracciones al derecho internacional humanitario. Para la entidad es claro que allí hubo una presencia armada de las FARC, que guerrilleros portando fusiles de asalto y abundante munición recorrieron los espacios habitualmente ocupados por niños y niñas, además de la presencia de varios de los negociadores de esta organización. Tal como está contemplado en el artículo 13 correspondiente al título cuarto del protocolo 2 de Ginebra, que rige los conflictos armados no internacionales, se confiere a la protección a la población civil en el marco del principio de distinción, el cual implica respetar los bienes de carácter civil y las personas no involucradas en el conflicto armado. Además, el día del evento las actividades escolares fueron suspendidas. La Defensoría condena, leo, enérgicamente el reclutamiento y la utilización de niños soldados por las partes en conflicto y la ocupación de escuelas, hospitales y bienes civiles como una grave infracción al derecho internacional humanitario. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que a partir del engaño en que fueron sometidas las directivas y los profesores del plantel educativo, fueron suspendidas las actividades escolares el día del evento. La Defensoría dijo que denunció los hechos ante el jefe negociador de la Delegación de Paz, Humberto de la Calle.